Viene, doble escolta al Korebach, genelos del lado izquierdo, viene, Korebach va a sacar el pase y es completo, sigue, se quita un contacto y ya está en la yarda 12. Tercera oportunidad, es únicamente de ganas para avanzar. Viene rápidamente, intentan la carga, en la derechita buscando ese pequeño avance y hay primer gol para el equipo negro. Bien, el equipo de Tigre, va para atrás con el primer gol, vamos a ver, hay castigos ahí, le van a marcar interferencia posiblemente. Vamos a ver, hay que esperar las indicaciones del oficial. Interferencia a la defensiva. Les da ahora el primer gol nuevamente al equipo de Tigre, en la yarda 2. Bien, eh. De la carrera hay que intentar saltar la línea, vamos a ver. Se va a quedar en la yarda 1 esta ocasión, segunda oportunidad de gol. Va a intentar la misma hora, atascando ahí. Y es touchdown, otros 6 puntitos al equipo de Tigre. Vamos a por el intento del punto extra. Marcador Play Pro. Es de 20 puntos para el equipo local. 0 para el equipo, el visitante del equipo de los Linzas Cuernavaca. Viene ahora el intento del punto extra. Número 2. El intento del gol de campo, viene y es bueno. Así que el marcador se pone 21 puntos. Para el equipo de Tigre, 0 al equipo del Linzas Cuernavaca. El equipo del Linzas Cuernavaca en este campo, Manol Neri, Ciudad Universitaria. Onefo y Clipro, 2012. Viene ya el equipo especial de regreso de Quito. Con dos kilis de hacer la formación del equipo del Linzas Cuernavaca. Y vámonos con esta patada raza. Que ya tiene ahí. Se le pasa ahí ese jugador. Número 10 se pasa, llevaba demasiada velocidad. Y ahora primera oportunidad de gol. Y allá de la número... Número... 46... 36... Viene ya el equipo del Linzas Cuernavaca. Viene ya el equipo del Linzas Cuernavaca. Temelos del lado izquierdo. Flex del lado derecho. Una gran actuación. Número 22. Se quita los contactos y por velocidad los gana. No, ya los cae ahí. Pero ya están en territorio de los Tigres. En este gran carrero de alrededor de 20, 30 yardas. A mover las cadenas. Para el equipo blanco. Hasta el número 22. Hasta el número 22. Viene rápidamente. Gemelos del lado izquierdo. Cuernavaca está de mano. Viene. Hace la carrera con el número 22 nuevamente. Ya lo tiene medido el equipo de Tigres. Viene que le dan el ovoide y ya se va luego. Así que vámonos. Segunda oportunidad. Son alrededor de 6 por avance. Viene el Inces. Cuernavaca. La carrera ya encuentra ahí el hueco. Buscando. La altura de más yardas. Vamos a ver. Que con el máximo avance. Va a conseguir unas 2, 3 yardas más. Entrará tercero y dos. La carrera ya encuentra en el máximo avance. La carrera ya encuentra en el máximo avance. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Viene el score. Va a sacar el pase profundo. Y es completo. Touchdown. El equipo de los lindes. Rompe ceros para ellos. Y viene a intentar el punto extra. Mete estos 6 puntos. Que le devuelven la vida al equipo blanco. Cuarto, cuarto del encuentro. Marcador, 21 puntos. Al equipo de Tigres. 6 a 20. Bien. Y ya intentar. La patada de punto extra. Es buena. El marcador se pone 7 puntos para ellos. 21 para el equipo de los Tigres. Cuarto, cuarto del encuentro. Onepa, play pro, juvenil 2011. Viene ya la patada de linces. Muy. Está hacia afuera. Pero alcanza a quedarse dentro. Bien. El regreso de patada. Vamos a buscar ahí. Está, sigue jalando. Ya hay un castigo. Vamos a ver. Probablemente sea un fall personal. Vamos a esperar las indicaciones. Vamos a ver. Viene ya primero. Por mirar para Tigres. Viene Cora, va a sacar el pase. Y es completo. Qué gran pase. Gran recepción. Hasta la yarda 50. El equipo de Tigres sale. Aunque vamos a esperar las indicaciones del pañuelo. Por zona nos va a indicar quizá un holding. Holding en contra de Tigres. Así que van para atrás. Viene ya rompe del sol el equipo de los Tigres. Ya atento. Cuarto, cuarto del encuentro. Viene Cora, va a profundo. Y es demasiado lejos. Para los que puedes tomar este receptor número dos. Así que va a entrar tercera oportunidad. Segunda oportunidad. Vamos a ver. Viene rápidamente el equipo de los Tigres. Cora va a estar en escompeta. Quieren salir rápido de esa zona. Saca el pase. Tienen sacarlos forzados. Ya tenía toda la presión ahí. Dentro de la tercera oportunidad. Y a nada. El Cora va a que le hicieran el safety. Viene rápidamente Cora. Viene con la carrera. Y sigue jalando las piernas. Y ya llegué de ahí. Está aquí. Vamos a esperar. No va a quedar en la correcta zona. No va a pasar al primero y diez. Pero hay un jugador lesionado. Viene a despejar el equipo de los Tigres. Primera vez que lo tienen en la correcta zona de esta manera. Y hay tiempo fuera pedido. Por el equipo blanco. Ahora sí a despejar el ovoide. Una pasada bastante corta que ya tiene ahí este jugador. Nuevamente tiene ahora la primera oportunidad. Muy cerca de la zona de anotación del equipo de los Tigres. Aquí tiene. Y es muy cerca. Y es muy cerca. Gemelos de la del lado izquierdo. El flex del lado derecho. Hombre. Movimiento. Equipo del Interes. Con la oportunidad de hacer otra anotación. Viene el coreback Saca el pase Que ya es incompleto Fue hacia adelante Así que vamos Nuestra segunda oportunidad Y son 12 por avanzar Viene rápido Pase lateral Se le escapa Pero le baja rápidamente Este embaker Y vámonos otra vez A la tercera oportunidad Son 15 por avanzar Viene rápidamente Correga Va con el pase Que es interceptado Viene por el lado derecho Ya se quita un hombre Sigue con la carrera Ya tiene ahí buenos bloqueos Sigue corriendo Y lo alcanzan A derribar Ahí hay que ir Un pañuelo Me parece Vamos a esperar Ya se van a mover Las cadenas Veremos indicaciones De los oficiales Después de una serie De una serie de castigos Se dictamina Que entra Primera oportunidad Para el equipo De los linces Viene la carrera Directita Sin yardas De ganancia Ahí con el máximo avance Va a entrar Segunda oportunidad Casi en la misma línea De golpeo En el equipo de los linces Correga Está de escopeta Número 12 Ahí intentaba Ahí intentaba Ya descarga De la defensiva Así que vámonos Tanclado Detrás de la línea Entra Tercera oportunidad Y largó Viene el equipo De los linces Con doble gemelo En su formación Tiene tercera oportunidad En el centro Bastante alto Viene con la optativa Se espera Hasta el último momento Y cae la defensiva Ya no puede sacar El pitch Entrará Ya cuarta oportunidad El equipo De los linces Tiene la oportunidad Para hacer El gol de campo Viene ya Cuarta oportunidad Se la va a jugar El equipo De los linces Y alcanzan A tropezarlo Primera oportunidad A ver El equipo De los tigres Viene rápidamente Saca el pase Jalando Y lo va a derribar Y hasta la yarda 30 Y hasta la yarda 30 El equipo Viene el equipo De los tigres Y a la 35 Genelos Del lado izquierdo Flex Lado derecho Córrego Ramando la carrera Derectita Sigue quemando Tiempo Finalidad Ya Nuestro cuarto Cuarto Van ganando y ya restan únicamente dos minutos nos indica el juez y lleva el control y lleva el control rápidamente el core va a sacar el pase y es incompleto ya no puede quedarse con ese boide estamos en los últimos dos minutos del encuentro, el marcador sigue 21 puntos para el equipo de los tigres, son 7 para el equipo de los linces viene rápidamente la tercera oportunidad coreback saca el pase completo, ya tiene ahí bastante más yardas, hay pañuelos lo bajan de la barra así que vamos a ver esperemos las indicaciones del señor oficial viene, es un derribando de la barra, viene coreback va a sacar el pase, es completo intenta ya dar la vuelta, tiene ahí el espacio se va a meter a la notación otros seis puntitos aunque esperemos porque hay un castigo ahí en el terreno de juego viene ya rápidamente el equipo de el propio Sebastián antes del regreso le van a dar el golpe y ahí en la yarda número 20 es la primera oportunidad para el equipo de los linces ya van abajo en el marcador 28 puntos a 7 viene primera oportunidad para el equipo de los linces yarda 20 también se pone despacio vamos a ver intenta ahí quitarse otro hombre hasta ahí va a quedar y hay movimiento de cadenas para el equipo blanco viene rápidamente el equipo de linces que van con el resbalado del lado derecho jalando las piernas ya sin ganancia había terminado la jugada va a entrar segunda viene segunda oportunidad ya en la recta final menos de un minuto en el terreno de juego viene la carrera por el centro que tiene el espacio vamos a ver por el lado izquierdo ya le baja rápidamente el Sebasti y sale para defender el delón viene el centro a Corebal ahí comienza a rolar por el lado izquierdo vamos a ver buscando sale otra vez del terreno de juego y con esta jugada damos final a este encuentro el equipo de Tigre se lleva la victoria 28 puntos sobre el equipo de linces Cuernavaca que solo pudo obtener 7 en este gran encuentro en el campo Manuel Neri de Ciudad Universitaria ambos equipos dando lo mejor de sí y agradeciendo el esfuerzo del contrario viene marcador Play Pro final equipo de Tigres del CCH se lleva 28 puntos linces Cuernavaca con solo 7 juvenil de otoño Onefa y Play Pro 2011